Después de todo, mi cuello es mío. Si estoy dispuesta a que me lo retuerzan, creo que es mi decisión. Buenos días chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Aquí vengo a contaros una nueva historia de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 2. Muy atentos a ver de quién vamos a hablar. Hoy, ¿quién será esta mujer que tengo yo por aquí? A ver, vosotros mientras tanto, pues podéis ir leyéndolo ahí. Sí, que yo siempre soy muy rápida y al final lo leéis vosotros antes. Venga, que voy. Después de todo, mi cuello es mío. Si estoy dispuesta a que me lo retuerzan, creo que es mi decisión. Uy, ¿por qué dirá eso? Se llama, o mejor dicho, se llamaba Virginia Hall, espía. Había una vez una mujer con una pierna de palo. Su nombre era Virginia y a su pierna la llamó Cuthbert. Aunque tenía una acogera al caminar, Virginia era increíblemente obstinada. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, se unió a las fuerzas especiales británicas y cruzó el Canal de la Mancha para ayudar a la resistencia francesa a combatir a los nazis. Virginia era una maestra del disfraz. Una vez fingió ser una vendedora de leche anciana. Se tiñó el pelo de gris, se puso una falda larga y se movía arrastrándose para que nadie pudiera notar su cojera. Se las arregló para enviar mensajes de radio secretos en los que advertía a los aliados sobre los movimientos de las tropas alemanas. Era un trabajo increíblemente peligroso y Virginia sabía que si la descubrían sería torturada y asesinada. La dama Coja, como la llegaron a conocer, era considerada la más peligrosa de todos los espías aliados. La policía secreta de los nazis colocó carteles con su fotografía por toda Francia, pero Virginia siempre iba un paso por delante de ellos. Una vez casi murió cruzando los Pirineos a pie en mitad del invierno. Envió un mensaje de radio a Londres diciendo «tengo problemas con Cuthbert». Nadie entendió que estaba hablando de su pierna. Si Cuthbert te está causando problemas, le respondieron «haz que lo eliminen». Para cuando terminó la guerra, el equipo de la dama Coja había destruido cuatro puentes, descarrilado varios trenes de carga, hecho estallar una vía de tren y capturado a cientos de soldados enemigos. Virginia fue declarada la mejor espía femenina de América y recibió una medalla por su valor. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado? Sí, una historia de espías siempre es divertida, ¿verdad? Pues ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!